Bienvenidos a toda mi comunidad hispana, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a la informercial de Honda Cars of Katy, otro mes más estando con ustedes, apoyándolos. Muchísimas gracias por la apertura que tuvieron el mes pasado con nuestro dealership, vino mucha, mucha gente hispana y les dimos los mejores precios. Coxie, ¿cómo estás? Hola Michelle, hola amigos de todos que nos ven en casita, pues sí, estamos celebrando el mes de mayo, tantos eventos que vienen y si están en busca de autos, por favor vengan a vernos, aquí se van a ver excelente servicio y excelente precio. Excelente precio, eso es lo que manda aquí en Honda Cars of Katy, aparte de que el financiamiento es totalmente garantizado porque contamos con más de 150 bancos y hasta financiamiento en casa para financiarle el Honda de sus sueños. Vamos a empezar con lo que tenemos aquí Coxie, cuéntame un poquito. Claro, Coxie Michelle, tenemos aquí un 2015 Honda Accord dos puertas con el acabado de fibra de carbón, con rines de 20 pulgadas, está excelente, bellísimo, pero lo mejor de todo que son pagos de 249 dólares, amigos. 249 dólares por este Honda Accord deportivo, dos puertas, espectacular, ¿usted qué más puede pedir? Véngase ya, le estamos esperando, estamos en el I-10, la bajada con la West Green, apunte a la dirección, I-10 bajada con West Green, es muy facilito de llegar y el teléfono ya está en pantalla, así que comience a hacer su llamada porque no solamente es el mejor precio de lo que tenemos en Honda Cars of Katy, también el cambio de aceite de por vida. Así es, tenemos cambios de aceite de por vida, mientras que usted sea el dueño del vehículo, cada cambio de aceite es cada 5 mil millas, cubrimos todo desde el lavado de su auto, sus fluidos, todo está incluido, por favor vengan a vernos. Ya lo sabe y si usted trae su trading le damos 10% más de lo que dice el Black Book, solamente aquí en Honda Cars of Katy. Amigos y continuamos aquí en el departamento de autos nuevos de Honda Cars of Katy y ahora me encuentro con un vendedor aquí que habla su idioma, usted tiene que preguntar por él, él se llama Alex, ¿cómo estás Alex? Gracias, me siento muy bien aquí al lado tuyo Michelle. Bueno y aquí en Honda Cars of Katy donde tenemos los precios más bajos para la comunidad hispana, cuéntame que tenemos a continuación Alex. Aquí tenemos un Civic S-I, fully equipado, tiene también asientos de piel, tiene cámara retroceder y tiene su cámara de alado. Y está espectacular, de este color rojo pasión que a la gente le encanta y este vehículo Civic es uno de los vehículos que usted ya sabe si su hijo se gradúa del college o del high school, usted ya está apuntado para comprar ese Civic y aquí en Honda Cars of Katy lo encuentra al pago espectacular de 199 dólares, 199 dólares por este fantástico Civic. Y la noticia que le tengo a continuación es muy buena porque aquí en Honda Cars of Katy tienen un programa de renta a compra, cuéntame un poquito Alex. El programa de venta a compra viene de 24 meses, 36 meses y 48 meses sin ningún dinero de enganche Michelle. Y usted puede rentar su vehículo y en 3 años lo puede comprar a menos de la mitad del precio, ¿qué le parece? Eso es lo que está haciendo Honda Cars of Katy por toda la comunidad hispana. Y recuerde que aquí todos nuestros vehículos 2014 tienen un descuentazo de hasta 5 mil dólares. Y cuéntanos un poquito, querido Alex, ¿qué es lo que hacemos aquí por la gente hispana cada 5 mil millas? Cada 5 mil millas su cambio de aceite. Nosotros le cambiamos el aceite, le cambiamos el filtro al aceite y hacemos 21 puntos de revisión en su carro, Michelle. Solamente en Honda Cars of Katy, llame ya. Continuamos desde Honda Cars of Katy. Yo sé que usted ya ha visto este infomercial, nos estamos volviendo parte de su familia y usted se está volviendo parte de la nuestra porque cuando usted viene a comprar a Honda Cars of Katy le tratamos como la familia. Le tratamos con un cálido saludo, le damos los mejores precios y aquí lo más importante es que todo el mundo habla español. Si usted viene a comprar su vehículo, pregunte por mi amigo Coxie, le va a atender y le va a explicar de los bellísimos Hondas que tenemos aquí. Como por ejemplo este, ¿qué tenemos Coxie? Hola Michelle, bueno aquí tenemos un 2015 Honda Pilot Touring, bellísimo, está completamente equipado desde cámara de visión trasera, sensores frontales y traseros. Pero lo mejor de todo es que empiezan con pagos desde 199 dólares. 199 dólares por un Pilot del año. Usted no lo puede encontrar en ningún otro dealership Honda que no sea Honda Cars of Katy. ¿Por qué? Porque estamos aquí localizados en el corazón de todos los hispanos en Katy, Texas. Si es que a usted le queda más cerca otro dealership Honda, pues le recomiendo que se pegue la manejada hasta acá a Katy, 20 minutos del downtown, porque usted va a ahorrar muchísimo. Y el financiamiento aquí es muy fácil, ¿no es cierto Coxie? Así es, el financiamiento es súper fácil, todo mundo califica y como tú dijiste hace un momento, aquí más del 80% de personas que trabajamos hablamos su idioma. Tenemos personas desde Sudamérica, Centroamérica, México, en todo el mundo. Incluso las personas que no hablan español, de nacimiento, aprenden y aquí aprendemos todos español. Vengan a vernos. Aquí estamos para servirle y usted se lleva esta Pilot con paguitos de 199 dólares. Además, lo que Honda Cars of Katy está haciendo por todos ustedes es que les está regalando cambios de aceite de por vida y mantenimiento gratis cada 5,000 millas. Así que, ¿qué espera? El I-10, la salida West Green. Continuamos desde Honda Cars of Katy. Gracias por seguir en sintonía de nuestro infomercial para que usted se entere las bellezas de Honda que tenemos aquí. En Honda Cars of Katy, los mejores carros, el mejor financiamiento, más de 150 bancos para su conveniencia, credit unions y hasta financiamiento en casa. ¿Con qué continuamos, Alex? Así es, Michelle. Aquí tenemos una 2015 Honda Oresi. Amigo, venga, haga feliz a su esposa. Tiene cámara retroceder, tiene bolsas de aire en todas las ventanas, tiene movimientos de carril. Venga acá, Michelle. Claro que sí. Venga toda mi gente hispana aquí a Honda Cars of Katy. La dirección es el I-10 Interestatal 10. La salida es la West Green. Si usted viene del downtown, estaremos a la mano izquierda. Si es que usted viene desde el 99, estaremos a la mano derecha. Y si usted vive tal vez por el 45, tal vez en Woodlands, vale la pena de que usted venga a Honda Cars of Katy porque nuestros vehículos están totalmente descontados. Por esta tremenda Odyssey del año 2015, cero millas, un paguito de tan solo 209 dólares. Y cuéntales, Coxie, ¿qué les estamos dando a toda la comunidad hispana gratis con nuestros vehículos? Así es verdad, Michelle. Tiene cambio de aceite por la vida del carro. Cada 5 mil millas trae su vehículo acá, nosotros le cambiamos el aceite, le lavamos el carro y hacemos 21 puntos de revisión en su carro. Así que no solamente eso, sino que el mejor trato como en familia aquí en Honda Cars of Katy, mantenimiento gratis, cambios de aceite de por vida y no pagos por 60 días. Usted compra hoy, usted no hace pagos hasta en dos meses. Disfrute su verano, disfrute sus vacaciones, solamente si compra en Honda Cars of Katy. Felices de estar con todos ustedes desde Honda Cars of Katy. Bienvenidos a nuestro comercial de autos usados o más bien dicho, semi nuevos. Porque aquí los vehículos usados han tenido casi solo un dueño, están en perfectas condiciones, tienen una garantía extendida y están con unos precios fenomenales. Entonces, cuéntame qué tenemos a continuación, Coxie. Así es, Michelle. Bueno, tenemos aquí un 2012 Jeep Wrangler, edición Sahara, para todo tipo de terreno, para aquellos que les gusta ir al río, de paseo, San Antonio, todos lados, está perfecto. Está excelente. Y mire, no me va usted a decir que el color no es una chulada. Está especial para esas personas que querían ese Jeep Sahara para todo terreno, como dice Coxie. Y el paguito es de tan solo... 379 dólares. Al mes. Así que véngase ya, 379 dólares mensuales y usted se lleva este fabuloso Sahara. Usted no tiene que preocuparse por su crédito, porque sabe que aquí en Honda Cars of Katy tenemos más de 150 bancos y credit union y hasta financiamiento en casa para ustedes. Y cuénteles a todos en casita, Coxie, qué se van a llevar de por vida si usted compra este sábado en Honda Cars of Katy. Bueno, así es. Si ustedes vienen aquí y compran este sábado cualquier vehículo, ya sea de nuevo usado, el mantenimiento es de por vida. Todos los cambios de aceite que son sintéticos, filtro, mano de obra, incluso lavado de auto, todo está incluido. De por vida. Así que usted despreocupes. Hay dealerships que le dicen tal vez tres meses, tal vez un año. Aquí en Honda Cars of Katy, compre su vehículo nuevo usado y le damos cambios de aceite y mantenimiento de por vida. Visítenos o llámenos a los números que aparecen en pantalla. Estamos localizados en el I-10, la salida West Green. Y si usted todavía no ha llamado a Honda Cars of Katy, pues yo le aconsejo que lo haga ya ahora mismo, porque todo nuestro personal aquí habla español y usted se va a perder estos tremendos ofertas. Si usted no llama, usted tiene que agarrar el teléfono ahora mismo y marcar a los números que aparecen en pantalla para tomar ventaja de estos tremendos vehículos que tenemos a precios tan descontados en Honda Cars of Katy. ¿Con qué continuamos, Alex? Aquí tenemos un 2012 Mazda 3 Touring y con pagos más bajos de $289 por mes. $289 por mes por este fabuloso Mazda 3 espectacular. Si es que usted necesita su primer vehículo, pues aquí en Honda Cars of Katy somos especialistas en financiar a primeros compradores, ya que tenemos financiamiento en casita y más de 150 bancos. Así que por su crédito ni se preocupe. Además, Alex, cuéntale a la gente cuándo tiene que hacer su primer pago. Su primer pago no tiene que hacerlo hasta 60 días de la compra inicial, Michelle. Ya lo sabe, disfrute su verano y no haga pagos por 60 días de Honda Cars of Katy. Y tampoco necesitamos enganche, pero si usted nos trae un enganche aquí en Honda Cars of Katy, se lo estamos duplicando hasta $2,500 dólares. Y si usted tal vez tiene esa cargachita que usted maneja, ese vehículo que ya no le gusta, usted lo puede traer a Honda Cars of Katy porque le estamos dando 10% más de lo que dice el Black Book. Aquí no hay pérdida, todo es ganancia cuando usted viene y compra en Honda Cars of Katy. Así que aproveche, llama los números que aparecen en pantalla o venga a visitarnos. Estamos en el ITEL, la salida West Green. Continuamos desde Honda Cars of Katy hablando de nuestros vehículos seminuevos. ¿Qué tantas garantías tenemos en nuestros vehículos seminuevos, Coxie? Bueno, Michelle, para decirles a todos los que nos vienen en casita, todos los vehículos que ven en el departamento usados pasan por una inspección de 150 puntos. Desde el motor, transmisión, menciónalo, todo lo hacemos. Y tienen la seguridad de que son actos de excelente calidad. Como por ejemplo, este fantástico, este Lexus, si usted había soñado con un vehículo un poquito más upscale, un poquito más con más lujo, le tengo una perfecta elección. Cuéntame qué tenemos aquí, Coxie. Así es, para todos aquellos que les gusta un poquito más de caché, tenemos un Lexus ES 350, millas bajísimas. Excelente como nuevo, pero lo mejor de todo que los pagos empiezan desde 279 dólares, Michelle. 279 dólares al mes por este vehículo Lexus, usted tiene que venir ya. Estamos localizados en el I-10, la bajada con la West Green y usted puede ser el fantástico conductor de este vehículo que está como nuevo. Usted lo ve como brilla y igual está por dentro, viene con sus asientos de piel, viene con su cruise control, absolutamente todo eléctrico. Solamente aquí en Honda Cars of Katie usted lleva este vehículo y tiene cambios de aceite de por vida. Así es, y no se les olvide preguntar ya sea por mi compañero Alex o por un servidor Coxie, nosotros le ayudaremos en su idioma, que es lo más importante. Eso es lo más importante, que aquí le vamos a tratar en familia, en su idioma. Va a salir comprando un vehículo a precio descontadísimo. Imagínese manejar un Lexus de esta categoría por paguitos tan bajos, ¿de cuánto era? 279 dólares, Michelle. 279 dólares. Llame los números que aparecen en pantalla o venga, visítenos, I-10, bajada West Green. Continuamos aquí desde Honda Cars of Katie, el departamento de autos seminuevos, en el cual tenemos muchísima variedad. Usted ya vio un Lexus, vio un Jeep Wrangler. Ahora, ¿con qué continuamos, Alex? Aquí tenemos un 2014 Chevy Malibu LTZ con bajos bajos de 289. Está fully equipado, tiene asientos de piel y navegación, Michelle. ¡Guau! ¡Qué vehículo tan bonito, tan versátil! Si usted pensaba en comprarse un vehículo para el recorrer diario, ya sabemos que Houston es tan grande y quiere un vehículo que no le gaste mucha gasolina. Esta es una excelente opción para todos, toda mi gente hispana que vive en Katie o que vive en Downtown, si vive en Woodlands o en Combrow. Yo le aconsejo que se venga a dar una vueltecita por Honda Cars of Katie. Los precios y pagos están impresionantes y el trato aquí es de familia. Además, ¿qué les estamos dando a toda la gente que compra aquí un vehículo nuevo o usado, Alex? Aquí un aceite de por vida, cada 5 mil millas. Nosotros le cambiamos el aceite, le lavamos el carro, le cambiamos el filtro de aceite. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque mantiene la apreciación de su vehículo, Michelle. Claro que sí, aquí le vamos a hacer el mantenimiento gratis, no por un año, de por vida. Cambios de aceite, de por vida. El mejor trato aquí en Honda Cars of Katie, recuerde que no hace pagos por dos meses. Usted compra el vehículo hoy y no hace pago por dos meses. ¿Y cuánto le estamos dando por ese intercambio, Alex? Nosotros le estamos dando hasta el 10% más de lo que tiene el Blue Book Value, el valor del Blue Book. Ya lo sabe, 10% más. Así que usted no vaya al John que a dejar su vehículo, usted no vaya a otra concesionaria. Venga aquí a Honda Cars of Katie, donde le estamos dando 10% más de lo que dice el Black Book. Llame ahora mismo o visítenos, I-10, salida West Green. Continuamos desde Honda Cars of Katie, mis amigos. Y le queda súper fácil a usted llegar para acá. Es solamente el I-10, lo que se conoce como la Interestatal 10. Estamos localizadísimos en medio de Fry Road y Mason Road. La salida es con la West Green. A continuación, ¿qué tenemos, Alex? Cuéntanos. Así es, Michelle. Aquí tenemos un 2011 Volkswagen Yera TDI, fully equipado, con pagos de $249 dólares al mes. Pagos de $249 dólares al mes por un Volkswagen que está como nuevo. Usted tiene que venir a verlo ya a Honda Cars of Katie. Los números están en pantalla. Usted puede llamar a hacer su cita con Alex. Y aquí Alex está todos los sábados. Hoy es sábado y está también de lunes a viernes. Aquí atienden como en familia hasta que se vaya el último cliente. Y aquí lo más importante es que los vendedores no le van a usted a estar azarando por comprar el auto más caro o el auto que usted tal vez no quiera. Aquí los vendedores actúan según lo que usted gane, según lo que usted quiera comprar. Pues ellos le van a aconsejar lo mejor. Además, los pagos de Honda Cars of Katie son súper bajos. Y algo que estamos haciendo este mes, Alex, es que no hay pagos por 60 días. ¿Es verdad? Así es, amigo. Amiga, apresúrese que aquí a Honda Cars of Katie tenemos los precios más bajos. ¿Y sabes por qué tenemos esos precios tan bajos? Porque tenemos más de 150 bancos que pelean por su negocio. Pelean por usted. 150 bancos y credit unions, además también financiamiento en casita, listo para ayudarle cualquiera sea su problema de crédito. Aquí en Honda Cars of Katie le garantizamos que usted puede salir manejando el día de hoy. Además, si tiene su intercambio, tráigalo a Honda Cars of Katie porque le estamos dando 10% arriba de lo que dice el Black Book. Solamente aquí en Honda Cars of Katie. Y celebrando este mes de mayo, que es el Día de las Madres, pues ya fue el Día de las Madres. Y si usted ya se atrasó en ese regalito a la reina del hogar, mire nada más lo que le tengo a continuación. No es tan tarde todavía porque Alex les tiene una sorpresa tremendo vehículo con un pago realmente bajo. Así es Michelle. Y yo no soy mamá, pero si no vienen, aquí yo me lo compro yo. Es un 2011 BMW Serie 3, todo equipado. Y los pagos son solo de 2.99 al mes. ¿Dónde puede encontrar eso? ¡Wow! 2.99 al mes. Yo le digo a usted que chequee la calidad de vehículo. En estos momentos ya está pasando por su televisor, como está equipado. Tiene piel, tiene navegación, tiene cruise control, tiene absolutamente todo lo que le caracteriza un vehículo BMW. Usted lo puede venir a ver en Honda Cars of Katie. Estamos en el Interestatal 10. La bajada es la West Green. Estamos entre Mason Road y Friar Road. Y cuéntale a la gente hispana qué es lo que se van a llevar de por vida, Alex. Aquí de por vida es aceite de por vida. Cada 5.000 millas me trae su vehículo acá. Nosotros le lavamos el carro, le cambiamos el aceite y le cambiamos el filtro de aceite. 21 puntos de revisión también. ¿Por qué es importante eso? Porque eso mantiene el valor de su vehículo. Ya lo sabe. Solamente aquí en Honda Cars of Katie hacemos todo esto por usted, más los pagos tan bajos, más el trato de familia. Somos número uno en nuestro departamento de servicio. Y además le estamos dando dos meses en los cuales usted va a disfrutar el verano sin hacer ni un solo paguito. Ya lo sabe. Venga a Honda Cars of Katie, llame a los números que aparecen en pantalla. Le estamos esperando. Continuamos en el departamento de autos semi nuevos, mostrándole la gran variedad que tenemos en Honda Cars of Katie. Donde yo me he quedado, la verdad, muy sorprendida. Porque no solamente tienen la más y grande variedad de Hondas de toda la ciudad, sino que también tienen de todas las marcas. Y como usted puede ver, ahora tengo un fabuloso, lujoso BMW atrás mío. Cuéntame un poquito. Este otro BMW 2012, con pagos solo de $2.89, tres series. Fabuloso. Bajas millas, equipado. Usted lo puede venir a ver ya ahora mismo a Honda Cars of Katie. Recuerde que su crédito no es ningún problema aquí en Honda Cars of Katie, ya que contamos con más de 150 bancos, credit unions y hasta el financiamiento en casita. Y también si usted quiere traer esa carcancha que a usted ya no le gusta, ya no la maneja, la tiene ahí parqueada en el garaje, ya ni siquiera tiene batería porque usted ya no lo usa más de ese vehículo. Tráigalo para acá porque aquí en Honda Cars of Katie le estamos dando por su intercambio. ¿Qué le estamos dando por el intercambio? Le estamos dando hasta el 10% más de lo que es el Black Book Value. Y no solo eso, Michelle. También todos nuestros carros tienen el Carfax avalible para que usted lo vea. Nosotros no vendemos carros que han sido chocados. Usted esté asegurado que este BMW ha pasado por 150 puntos de revisión, Michelle. Para irse a sus hogares. Así que no tenga más dudas. Venga aquí ya a Honda Cars of Katie. Gracias por seguir en sintonía de Honda Cars of Katie. Recuerde que nosotros tenemos un departamento de servicios completo. Y lo más bonito del departamento de servicios que tenemos aquí en nuestro lote es que nosotros le vamos a dar su servicio de gratis. Cuando usted compre un vehículo aquí en Honda Cars of Katie nuevo o usado, cada 5 mil millas usted lo trae para acá y se le hacemos el servicio de gratis. ¿Qué incluye ese servicio, Alex? Ese servicio incluye cada 5 mil millas. Usted me trae el vehículo acá. Nosotros le cambiamos el aceite, le lavamos el carro, le cambiamos el filtro de aceite y... Todos los fluidos. Y rellenamos todos los fluidos. Así es, Michelle. Ya lo sabe. Véngase ya de volada. Estamos en el I-10, la bajada con la West Green. Somos Honda Cars of Katie, el dealership número uno Honda de toda la ciudad. Y ahora vamos con otro vehículo totalmente espectacular. Uno de esos vehículos que la gente joven muere por estos vehículos. Y usted se lo puede hacer realidad porque los pagos de Honda Cars of Katie son bajísimos. Cuéntame, Alex. La gente joven, Michelle. Yo, ese es un 2013. ¿Tú eres joven? Sí, eso es verdad. Este es un 2013 Mini Cooper S totalmente equipado, Michelle. Y con los pagos más bajos de $240 dólares por mes, Michelle. Es espectacular. Un vehículo convertible para cuatro pasajeros, muy cómodamente. Este vehículo está hecho por la BMW, así que usted se lleva todo el lujo, garantías y confort que usted tiene en una marca lujosa como esa. Y recuerde que aquí no va a ser pagos por dos meses completos. Y si usted tiene un intercambio, ¿le vamos a dar qué? Le vamos a dar hasta el 10% más de lo que le dan en el Black Book. Solamente en Honda Cars of Katie. Honda Cars of Katie. Y como ya le dije, si usted se olvidó del regalo del Día de las Madres, no está muy tarde todavía porque estamos en mayo y aquí en Honda Cars of Katie tenemos esta fabulosa Pilot certificada. Cuéntame un poquito más, Alex. Lo importante de la certificación es que todo vehículo certificado de Honda viene con 150 puntos de revisión. La revisamos de frente a frente. Nos aseguramos de que todo va a estar prestino. También este es un 2015 Honda Pilot. En el 2015 Honda Pilot tiene 3 años, 36 mil millas de lo que es de bumper a bumper. Con la certificación le da 4 años, 48 mil millas de lo que es de bumper a bumper. Y esto está fabuloso. Cuéntame del pago. ¿Cuánto es el pago por esta Pilot? No me lo va a creer, pero 3.99 por mes, Michelle. 3.99 por mes y usted se lleva esta fabulosa Pilot del año, certificada como nueva. Hágale ese sueño realidad a la reina del hogar. Esta fabulosa camioneta le caben muchísimos pasajeros. Van a ir todos como reyes. Si es que usted tiene que ya viajar de vacaciones por el verano y no tiene para tiquetes de avión, pues sáquese esta Pilot. Además, le estamos dando dos meses sin que usted haga ningún tipo de pagos. Y la garantía de Honda es que le vamos a dar a usted mantenimiento gratis de por vida. Lo que quiere decir que cambios de aceite, relleno de fluidos, hasta le lavamos el carro. Usted cada 5 mil millas lo deja aquí y usted se lleva un carro de renta para que siga su día. Y esa es la garantía que le da Honda Cars of Katie. Recuerde que por su trading, ¿qué es lo que estamos haciendo, Alex? Por su trading le damos hasta 10% más de lo que dice el Black Boot, Michelle. Así que llame ahora mismo. Somos Honda Cars of Katie. Y si usted todavía no ha llamado a Honda Cars of Katie, pues yo le aconsejo que lo haga ya ahora mismo porque todo nuestro personal aquí habla español y usted se va a perder estas tremendas ofertas. Si usted no llama, usted tiene que agarrar el teléfono ahora mismo y marcar a los números que aparecen en pantalla para tomar ventaja de estos tremendos vehículos que tenemos a precios tan descontados en Honda Cars of Katie. ¿Con qué continuamos, Alex? Aquí tenemos un 2012 Mazda 3 Touring y con pagos más bajos de $289 por mes. $289 por mes por este fabuloso Mazda 3 espectacular. Si es que usted necesita su primer vehículo, pues aquí en Honda Cars of Katie somos especialistas en financiar a primeros compradores ya que tenemos financiamiento en casita y más de 150 bancos. Así que por su crédito ni se preocupe. Además, Alex, cuéntale a la gente cuándo tiene que hacer su primer pago. Su primer pago no tiene que hacerlo hasta 60 días de la compra inicial, Michelle. Ya lo sabe, disfrute su verano y no haga pagos por 60 días de Honda Cars of Katie. Y tampoco necesitamos enganche, pero si usted nos trae un enganche aquí en Honda Cars of Katie, se lo estamos duplicando hasta $2,500 dólares. Y si usted tal vez tiene esa cargachita que usted maneja, ese vehículo que ya no le gusta, usted lo puede traer a Honda Cars of Katie porque le estamos dando 10% más de lo que dice el Black Book. Aquí no hay pérdida, todo es ganancia cuando usted viene y compra en Honda Cars of Katie. Así que aproveche, llama los números que aparecen en pantalla o venga a visitarnos. Estamos en el ITEL, la salida West Green. Continuamos desde Honda Cars of Katie hablando de nuestros vehículos seminuevos. ¿Qué tantas garantías tenemos en nuestros vehículos seminuevos, Coxie? Bueno, Michelle, para decirles a todos los que nos vienen en casita, todos los vehículos que ven en el departamento usados pasan por una expedición de 150 puntos. Desde el motor, transmisión, menciónalo, todo lo hacemos. Y tienen la seguridad de que son actos de excelente calidad. Como por ejemplo este fantástico, este Lexus. Si usted había soñado con un vehículo un poquito más upscale, un poquito con más lujo, le tengo una perfecta elección. Cuéntame qué tenemos aquí, Coxie. Así es, para todos aquellos que les gusta un poquito más de caché, tenemos un Lexus ES 350, millas bajísimas. Excelente como nuevo, pero lo mejor de todo es que los pagos empiezan desde 279 dólares, Michelle. 279 dólares al mes por este vehículo Lexus. Usted tiene que venir ya. Estamos localizados en el ITEL, la bajada con la West Green. Y usted puede ser el fantástico conductor de este vehículo que está como nuevo. Usted lo ve como brilla y igual está por dentro. Viene con sus asientos de piel, viene con su cruise control, absolutamente todo eléctrico. Solamente aquí en Honda Cards of Katie usted lleva este vehículo y tiene cambios de aceite de por vida. Así es, y no se les olvide preguntar ya sea por mi compañero Alex o por un servidor Coxie. Sí, nosotros le ayudaremos en su idioma, que es lo más importante. Eso es lo más importante, que aquí le vamos a tratar en familia, en su idioma. Va a salir comprando un vehículo a precio descontadísimo. Imagínese manejar un Lexus de esta categoría por paguitos tan bajos. ¿De cuánto era? 279 dólares, Michelle. 279 dólares. Llame los números que aparecen en pantalla o venga, visítenos. ITEN, bajada West Green. Y con este último vehículo cerramos nuestro infomercial, pero aquí les doy a Coxie para que él le haga la invitación a toda la comunidad hispana. Gracias, Michelle. Bueno, muchísimas gracias de antemano por tenernos en sus casitas hoy. Y pues solamente para decirles que cuando vengan aquí a Honda Cards of Katie, se nos va a llevar una experiencia maravillosa. Tanto del departamento de ventas, como servicio, como gerentes, todo el mundo. Estamos aquí con una sonrisa para ayudarles, porque para eso estamos, para ustedes. Así es, y en su idioma, pero como lo prometido es deuda, aquí le presento. Vamos a cerrar con broche de oro este tremendo infomercial, con una Chevy, una camioneta buenísima. Estamos en el Día de las Madres, estamos en el Mes de las Madres. Y esta es una muy buena opción por si ya se atrasó el regalo, pues aquí le tenemos, ¿verdad? Así es, Michelle, tienes toda la razón. Bueno, tenemos un 2014 Chevy Equinox, millas súper bajísimas. Aparte, lo mejor de todo que los pagos son súper, súper bajos, que todo el mundo los podemos comprar. Están solo $248 dólares al mes. $248 dólares al mes, mantenimiento de por vida, cambios de aceite de por vida. Usted viene cada 5,000 millas. Aquí le van a ayudar en Honda Cars of Katy. Le van a dar un vehículo loaner, un vehículo de renta, para que usted siga su día mientras le hacen su servicio. Y los precios y pagos están realmente bajos. Cuéntale a la comunidad hispana, Coxie, ¿qué es lo que estamos haciendo por ese intercambio? ¿Cuánto le estamos dando? Claro que sí. Bueno, ustedes vengan su intercambio aquí a Honda Cars of Katy y nosotros le damos hasta $2,500 dólares más por su trade-in. Claro que sí, más de lo que dice el Black Book. Así que usted aquí sale ganando. Y además, aquí no hay pagos por dos meses. Disfrute todo su verano y no haga pagos por dos meses. Llame a los números que aparecen en pantalla ahora mismo, porque la experiencia de comprar en Honda Cars of Katy es única. Estamos esperando aquí, ¿dónde? En Honda Cars of Katy. Hasta la próxima.